¡La, la, 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 la! Atención, Brinconautas, la aventura va a empezar Levantamos las dos manos, nos ponemos el casco espacial Doblamos las rodillas, estamos listos para despegar Somos los Brinconautas, exploradores que no paran de saltar Brincan, brincan, brincan los brinconautas Brincan, brincan, brincan para explorar Brincan, brincan, brincan por toda la casa Brinca hasta la luna haciendo una espiral Atención, brinconautas, la aventura va a empezar Levantamos las dos manos, nos ponemos el casco espacial Nublamos las rodillas, estamos listos para despegar Somos los brinconautas, exploradores que no paran de jugar Brincan, brincan, brincan los brinconautas Brincan, brincan, brincan para explorar Brincan, brincan, brincan por toda la casa Brincan, 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 La, 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 la Para explorar ¡Atención! Brinconautas Debemos regresar A la base Brinconauta Y la energía recargar